Hola, hola Nectidos, ¿cómo están? Soy Kaylin Villegas, promotora de salud y para mí es un gusto y un placer enorme aprovechar este pequeño segmento de Naturalmente Salud para conversar, aprender con todos ustedes sobre lo que es la gastritis. En esta ocasión, pues bueno, recordemos que esta enfermedad se da principalmente por un debilitamiento de la mucosa gástrica y que viene presentándose con mucha acidez, mucho dolor, mucho malestar en lo que conocemos como la boca del estómago, ¿ok? Pues bueno, ¿qué lo causa? Principalmente, bueno, vamos a dividirlo en dos grupos, lo que es la gastritis aguda y la gastritis crónica. La gastritis aguda se da principalmente o de forma momentánea por ingesta de alcohol, alimentos muy grasos, condimentados, azucarados y también a esto le añadimos el estrés. Cuando tenemos cargas excesivas, tanto laborales o incluso académicas, pues todo, recordemos que siempre nuestro cuerpo es uno solo y se nos va al estómago y se presenta de esta forma. Por otro lado, la gastritis crónica. Esta principalmente puede ser a causa de la bacteria Helicopter Pylori o bien por el uso de fármacos de uso prolongado, por ejemplo, por ejemplo, el ibuprofeno, este puede ser uno de los medicamentos detonantes de la gastritis, entre muchos otros. Sin embargo, recordemos que cada cuerpo es diferente y pues bueno, muchas de las cosas nos van a afectar de forma distinta. También el uso prolongado, excesivo del alcohol e incluso comer comida rápida, procesada, azucarada y muy, muy condimentada. También algunos alimentos que son ácidos cítricos nos van a causar en algunas ocasiones, independiendo de cada persona, molestias en la boca, en el estómago. Y pues también, obviamente, el estrés excesivo. Sin embargo, pues bueno, recordemos que la gastritis tiene diferentes síntomas, pero no a todos se les va a presentar de la misma forma. En ocasiones puede que ni siquiera se presenten hasta que ya sea algo muy severo, muy crónico. Y pues bueno, ¿qué síntomas podríamos presentar? Sería como náuseas en ocasiones, pues dificultades a la hora de ir al baño porque nuestro sistema digestivo ya se está viendo afectado. También una disminución del apetito o más bien podemos llegar a saciarnos de forma más rápida. Sin embargo, el dolor puede ser mejorado o agravado a la hora de ingerir alimentos. Pues eso va a depender de cada una de las personas. También otro de los síntomas viene siendo inflamación e incluso dolor a la hora de palpar la boca del estómago. Por eso, pues puede ser un poquito más fácil reconocer si lo que tenemos es gastritis o incluso pues alguna otra enfermedad a nivel estomacal. Recordemos que el descanso es muy importante. Sin embargo, otro de los consejos que les vengo a brindar en este pequeño segmento, pues es que sigan haciendo actividad física. Recordemos que uno de los beneficios no es solamente sentirnos bien, sino más bien evitar, evitar cualquier enfermedad. Y pues bueno, si uno de los detonantes viene siendo el estrés, la actividad física es la mejor medicina para ello. Además, evitemos saltarnos las horas de comida. Esto es muy, muy, muy importante. Normalmente el sistema digestivo, principalmente la mucosa gástrica, se empieza a exceder su secreción. El estómago empieza a segregar más, más jugo gástrico y lo hace más ácido, disminuyendo el pH y por ende empieza a quemar, a dañar y a debilitar. Y eso se da porque nuestro estómago no tiene una cama protectora de alimento que lo recubra, que lo proteja. Entonces, pues empieza por comer el mismo estómago como tal. Así que es muy, muy importante hacer todas las comidas. No se las salten. Si no tenemos mucho tiempo, por lo menos las más fuertes, las más fundamentales, como lo es el desayuno, el almuerzo y la cena. Si podemos hacer meriendas cada, por lo menos dos, tres horas, frutas, algún vegetal o algún lácteo que sea obviamente bajo en grasa o no entero, ¿verdad? Entonces sería lo ideal. Sin embargo, si no disponemos de ese tiempo, bebamos mucha agua y no se salten al menos las tres comidas principales. Y pues bueno, eso sería todo por el segmento del día de hoy. Nos vemos hasta la próxima con muchísimas más. Espero que estén súper bien. Chaito.